Este es el perro que yo ya lo había botado en la basura. ¿Qué hace aquí en el cuarto todavía? Que yo lo he cogido porque me gustó y decía que lo puse en la basura y me lo cogí. Lo volviste a sacar de la funda de basura que yo iba a botar, ¿eh? Sí, porque yo ni lo iba a botar, entonces lo cogí. Ah, pero yo ya lo iba a botar, si es feo, igual a las Chloe ese perro. ¡No! Las Chloe quiero cuando lleguemos a Ecuador. ¡Eso no vas a decir! ¡Eso no digas en el video! ¡Eso no digas en el video!